¡Suscríbete y activa notificaciones! Y es verdad, Van Gogh vendió decenas de lienzos con sus obras, para que otros pintores, repintando sobre ellos, los volvieran a utilizar. Así vendió varios paquetes de diez cuadros a un franco cada uno, es decir, a diez centavos de franco cada cuadro. Aunque Van Gogh vivió en la más dolorosa miseria, hoy en el mundo, de los diez cuadros más costosos que en los últimos años se han vendido, seis pertenecen a Van Gogh. En carta a su hermano decía, llegará el día en que la gente se dará cuenta de que mis cuadros tienen más valor de lo que cuestan las pinturas. Han pasado muchos años y hoy nos damos cuenta de su valor. Maestro Van Gogh, gracias por sus colores, por los soles, por los hombres y las mujeres humildes que pintó. Gracias por sus zapatos fijos, por sus campos de trigo, por sus noches estrelladas. Y después de apuntar a su pecho con una pistola, un día como hoy, 29 de julio de 1890, Van Gogh decidió marcharse a pintar entre las estrellas. Y desde entonces, el cielo, obra de los humanos, es más digno y es más bello. Gracias por ver el video.